La explosión de un chimbo de gas dejó este miércoles al menos cuatro personas quemadas en un puesto de comidas en el Mercado Medina de San Pedro Sula. La fuerte detonación seguida de un incendio provocó histeria colectiva en las personas que se encontraban dentro del referido Mercado San Pedrano, ubicado en la 7 calle del barrio Medina Concepción. Tras una alerta, miembros del Cuerpo de Bomberos llegaron al lugar para sofocar las llamas y evitar que el fuego se esparciera a otros locales. Logramos sacar a las cuatro personas del interior del local, también quemadas, relató un locatario que se sumó a las labores de ayuda para rescatar de en medio de las llamas a las personas que quedaron atrapadas. Los quemados que fueron identificados fueron trasladados de urgencia al Hospital Mario Catarino Rivas, pero se desconoce su estado actual de salud y el grado de las quemaduras que sufrieron. Los bomberos continúan dentro del mercado realizando labores de inspección e investigación. Los enseres que estaban dentro del local quedaron reducidos a cenizas. Muy poco se pudo rescatar.